cada día que pasa es un día menos para que empiece la copa del mundo a partir de hoy 16 de mayo faltan 30 días y rueda la pelota 64 partidos 32 selecciones y un solo país será el ganador 11 ciudades y 12 estadios de la copa mundial rusia 2018 estadio luz nike ubicado en moscú y tiene una capacidad de 81 mil seis personas construido en la década de 1950 para mostrar el poderío deportivo de la unión soviética y ahora ha sido transformado para ser sede de la final de la copa del mundo en él se jugarán los partidos de estadio spartak moscú es la única ciudad que tiene dos sedes para el mundial tiene la capacidad de recibir a 43 mil 908 almas es conocido como ad creek arena pero las reglas del patrocinio de la fifa implican un cambio temporal del nombre el spartak nos da la oportunidad de ver jugar a estadio de san petersburgo este estadio lleva el nombre de la ciudad en donde se encuentra ubicado y tiene una capacidad de 68 mil 134 personas está considerado como uno de los estadios más caros del planeta y en él veremos los partidos de estadio fish se encuentra cerca de la ciudad de xochitl y tiene una capacidad de 47 mil 700 personas está ubicado junto al mar negro se recomienda a los hinchas reservar hoteles cerca al parque olímpico porque la ciudad más cercana que es xochitl está a más de una hora de distancia trata de no salir tarde porque posiblemente cuando llegues ya se habrá acabado el partido en este estadio jugarán estadio kazam arena se encuentra ubicado en kazam y por lo que se encuentra ubicado en kazam y por lo que puede ubicar a más de 44 mil 744 personas fue inaugurado en el 2013 como el primero en la nueva era de los estadios de fútbol y fue usado como prototipo para otros estadios y aquí podemos ver los partidos entre estadio samara está ubicado en la ciudad de samara y tiene una capacidad de 44 mil 807 personas su ambicioso diseño una cúpula de vidrio que evoca la historia de samara como centro espacial ruso el estadio se encuentra a las afueras de la ciudad por lo que los hinchas necesitarán tiempo para viajar a los partidos entre y quédate pendiente para ver la segunda parte de los estadios del mundial rusia 2018 hoy es un día muy especial para nosotros y queríamos compartir esta alegría con ustedes nuestra familia de suscriptores hoy mike está de cumpleaños y cumple veintitantos esto es mike track suscríbete a los próximos videos